¡Suscríbete! Una cucharada de canela, una cucharada de paprika, media cucharadita de clavo y yo te recomiendo que seas muy cuidadoso con el clavo porque es muy fuerte, una cucharada de cebolla en polvo y una cucharada de ajo en polvo. Aparte obviamente necesitamos sal, un poquito de aceite vegetal y estamos listos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a partir nuestro jitomate por mitades y vamos a quitar lo más posible de las semillas. Ya que lo tengamos así, ahora sí podríamos comenzar, entonces me voy a quedar aquí quitando las semillas y ahorita que regresemos ya estamos listos para empezar. Ya tengo listo aquí nuestro jitomate, ya le quité todas las semillitas y lo más posible que pude del centro. Ahora los vamos a licuar junto con el vinagre de manzana. Los tenemos que hacer sin hora de que quede muy, 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 muy fino para que nuestro ketchup esté muy ligerito. Ya tenemos listo nuestro jitomate licuado junto con el vinagre de manzana. Realmente nos quedó muy, muy, muy terso y eso es perfecto para nuestra ketchup. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que en esta olla vamos a poner un poquito de aceite vegetal y la vamos a incorporar como si la fuéramos a sofreír. Una vez que la tenemos ya aquí en nuestra olla, ahora sí vamos a empezar a agregar la mitad del azúcar, las especias. Y la vamos a dejar aquí trabajando más o menos unos 5 minutitos sin dejar de mover para terminar de agregar los demás ingredientes. Nuestro ketchup ya ha estado aquí unos minutitos, ya cambió de color y es ahora donde podemos terminar de incorporar el azúcar y un poco de miel. También acuérdense que es muy importante ponerle sal e irle, pues sí, tentando para que no nos quede ni muy salada ni muy encima. Le voy a dar otros minutitos para que agarre un poquito más de consistencia y estamos casi listos para terminar. Ahora sí ya con todos los ingredientes mezclados y después de un ratito de estarla trabajando, tenemos nuestra ketchup que tiene una consistencia así. Vamos a apagar y vamos a vaciar en nuestro platito. Y listo. Vamos a dejar enfriar y obviamente con la temperatura más reducida va a agarrar una consistencia un poquito más firme. Pero si se dan cuenta fue una salsa realmente muy sencilla, sabe a ketchup porque es ketchup. Entonces ya terminamos este recetario, hicimos tres recetas con 300 pesos y el invitado de esta semana fue el jitomate. Espero que lo hayan disfrutado, sobre todo espero que lo hagan en casa y nos vemos en el siguiente recetario. Bye. Chau. Chau.